¡Hola esnauticos! ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo soy Leonardo Esnautico y bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo video en mi canal. Antes de comenzar les agradezco muchísimo que se hayan suscrito a mi canal y que no se les olvide tampoco activar la campanita de notificaciones ya que con esto me están ayudando mucho y me motivan a seguir trayéndoles muchísimo contenido. Ahora sí también les agradezco a todas aquellas personas que hayan dejado un like y comentario en el video anterior y este video va a tratar de cómo hacer un mapa conceptual ya que por lo regular tardamos mucho en hacer uno o nos cuesta trabajo saber qué es un mapa conceptual o un mapa mental. Así que vamos a comenzar. Antes de empezar a hacer nuestro mapa conceptual te invito a que leamos el tema o el apunte del cual queremos hacer el mapa conceptual de modo que podamos identificar las ideas principales y poder sintetizarlas con palabras o conceptos fáciles de recordar. Una vez que hayamos hecho esto podremos comenzar a hacer nuestro mapa. Recuerda que el objetivo de un mapa conceptual es facilitar su aprendizaje y el repaso comprensivo de un tema. Como pudiste ver ahorita yo seleccioné pues algunas plumas de mi preferencia y una gama de color el cual me permita poder acordarme de este tema. Y a partir de esto vamos a empezar a trabajar en nuestro mapa. Lo primero que te recomiendo es que utilices la hoja de forma horizontal ya que de esta forma puede ayudarte a que la información tenga más espacio y sea muchísimo más clara. Otra recomendación que te puedo dar y como ya lo mencioné es que pongas conceptos o frases breves de manera clara y concisa para que las puedas recordar fácilmente. Para unir cada una de las ideas podemos utilizar palabras a modo de conectores como verbos que permiten analizar conceptos aislados en el diagrama. Recuerda utilizar una gama de color que sea atractiva para ti y que sea fácil de recordar en los conceptos ya que esto nos ayuda a identificar con los colores pues el tema de forma muchísimo más fácil. Recuerda siempre poner conceptos simples, de aquí es donde viene su nombre de mapa conceptual ya que lo vamos a generar a partir de conceptos simples y fáciles de recordar. También como puedes ver aquí vamos a utilizar un tipo de flechas para poder hacer las conexiones y como ya te había comentado vamos a poner algunos conectores como aquí lo estás observando. Para identificar más fácil cómo hacer un mapa conceptual de un mapa mental el mapa conceptual siempre va a ir de forma jerárquica esto quiere decir que vamos a poner la idea principal hasta arriba y todo lo demás se va a desglosar hacia abajo. A partir de esto tú vas a poder experimentar tu creatividad y ponerlo ya sea como con conectores, corchetes, cajitas, nubes y lo que tú quieras. Una vez que hayamos terminado nuestro mapa conceptual aquí como puedes ver yo elegí esta paleta de colores la voy a delinear, le hice un degradado para hacerla muchísimo más atractiva y una vez que haya terminado todo esto voy a empezar a delinear una vez más mi palabra a forma de que yo siempre tenga consciente de que esto es el tema principal. Algo que también nos ayuda muchísimo es jugar con la tipografía ya que debemos de tener en cuenta que cada tema puede llevar un tipo de letra diferente pero siempre se debe de distinguir el título o la idea principal de los demás subtítulos como lo puedes ver y una vez que hayamos terminado se verá de la siguiente forma aquí como puedes ver se ven los conectores, los corchetes y las llaves que yo utilicé para recordarlos y espero que estos tips te funcionen. Espero les haya gustado muchísimo el video del día de hoy si fue así por favor regálame un like y la verdad es que antes de yo tener estos tips me costaba trabajo identificar que era un mapa mental y un mapa conceptual ya que para mí eran como muy parecidos y al saber estas cosas pues tan fáciles yo creo o estos tips pude hacer mis mapas conceptuales muchísimo mejor ahora si también quieres que te diga cómo hacer un mapa mental o las diferencias entre un mapa mental y un mapa conceptual no olvides apoyar muchísimo este video también te sigo invitando a que te suscribas al canal actives la campanita de notificaciones me regales un like, dejes un comentario y pases a ver mis anteriores videos si es que no lo has hecho y recuerda también que en la cajita de descripción puedes encontrar todas mis redes sociales para que vayas a seguirme o si no por aquí van a estar apareciendo me tengo que despedir una vez más recuerda que yo soy Leonardo Esnautico no olvides seguir tus sueños y nos vemos en el siguiente video ¡Hasta luego! chau chau Gracias por ver el video.